Son 78 candidatos al Congreso en carrera electoral por Ancash, luego de haber culminado el proceso de tachas, exclusiones y renuncias, según el reporte del Jurado Electoral Especial de Huaraz. Tuvimos 114 candidatos inicialmente, con solicitudes de inscripción, de los cuales 13 fueron declarados improcedentes, eliminarmente se han excluido 24 candidatos y 78 son los candidatos inscritos a la fecha, que están en carrera electoral. El trabajo de fiscalización continúa en torno a las dádivas, propaganda electoral, entre otros, no habiéndose registrado ninguna denuncia en torno a estos casos. Estamos en pleno trabajo de fiscalización de lo que es dádivas, propaganda electoral, publicidad estatal, bueno, son esos puntos que estamos actualmente abordando. ¿Y hay alguna investigación? ¿Hay alguna denuncia? No hay denuncias, ni de dádivas, ni de propaganda a la fecha, no hay. Lo que sí hemos visto también en anteriores oportunidades son solicitudes de autorización previa para realizar publicidad estatal, bueno, que es un trámite que se realiza previo a informe del área de fiscalización. Se dio a conocer que la violación a la neutralidad donde se encuentran involucrados tres funcionarios del gobierno regional de Ancash, ya se derivó el informe a la Contraloría y al Ministerio Público. Sí, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. ¿Cuántas personas se encuentran involucradas en ese caso? Tres funcionarios. ¿Tres funcionarios? Sí. ¿Por el delito que se les está imputando? ¿O sea, resultante habían infligido alguna norma? Por el tema de neutralidad, porque ellos habían participado en la inscripción, creo que, de un candidato de un partido político. Ahora, pero la Contraloría, aparte de la Contraloría, paralelamente no se hizo la denuncia en el Ministerio Público. Hemos mandado las copias, nosotros, a la Fiscalía, para que ellos, bueno, procedan de cuadros ilegales atribuciones. ¿Ellos van a determinar si existen los delitos? Efectivamente. Así es. ¿Pero ustedes no han reportado como delito o como pasa? No, nosotros simplemente hemos reportado con el informe, porque no nos corresponde a nosotros hacer la calificación, sino al Ministerio Público. Melicia Brito, presidenta del Jurado Electoral Especial de Guaraz, dio a conocer que continúan revisando las hojas de vida de los candidatos en torno a omisiones, declaraciones falsas, entre otros. Todavía estamos continuando con la calificación de hojas de vida, pero, como quiera que la fecha límite para la exclusión fue el 27 de diciembre, ahora si nosotros encontramos, por ejemplo, omisiones, declaración falsa o inconsistencias en las hojas de vida de los candidatos, nos limitamos a hacer la anotación marginal y, si es que encontramos indicios de comisión de ilícitos penales, de remitir copias a las fiscalías, para que este ente pueda realizar la calificación de si existe o no delitos. Por eso es que nosotros solicitamos a la ciudadanía en general que pueda acceder a la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, para ver qué anotaciones marginales tienen los candidatos, a fin de que ellos puedan emitir un voto informado en su oportunidad. Finalmente recordó a los candidatos para este proceso extraordinario que las dádivas que puedan ofrecer no deben exceder a los 12.60 soles, en caso contrario, infringen la ley electoral. 0.3% de la unidad impositiva tributaria, que equivale a 12.60 soles. O sea, no puede, las dádivas no pueden o los obsequios no pueden exceder de 12.60 soles. Cuando excede este monto, entonces ya hay infracción a las normas electorales. ¡Gracias! Y a los dependientes se investig Kag sentí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.